Guillermo Callejas del Foro Nacional valora de positivo que en Nicaragua se esté avanzando con el tema de la gran unidad. Pues en este momento el objetivo es salir de este mal gobierno. La única manera que podemos hacerlo es uniéndonos, para después decidir si vamos a ir a elecciones o si vamos a trabajar en una agenda de confrontación cívica para lograr la salida a esta crisis que ya los nicaragüenses sinceramente no la soportan. El país está preparado para terminar con este gobierno. El país está preparado para terminar y salir de esta crisis y creo yo que la mejor expresión es este esfuerzo de unidad que estamos viendo. Callejas afirma que toda salida cívica pasa por un diálogo. Creemos que toda salida cívica pasa por un diálogo entre personas civilizadas, entre un país que quiere evitar un baño de sangre, el diálogo es una responsabilidad y una obligación cívica. Debería de hacerlo, debería de hacerlo. Si todavía se considera gobierno y como gobierno busca el bienestar de la ciudadanía, el bienestar del país, debe de imponerse esta responsabilidad, debe de imponerse esta voluntad de diálogo a una decisión bélica. Este país no avanza. Esta militarización que es nacional prácticamente no nos lleva a ninguna salida y el país ya no soporta esta situación. Noticias 12, Darlene Telles.